Bien, Luis Guerro, Intendente de Gualeguay. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, Daniel. Gracias por invitarme. ¿Vienes de Buenos Aires? Vengo de Buenos Aires. ¿Cómo anda su relación con Scioli? Muy bien, siempre ha sido bueno. O sea, ¿sigue siendo hoy por hoy, se entiende como el principal referente de Scioli en la provincia? Aunque usted, yo sé que usted no lo quiere reconocer, pero... Uno de los referentes, digamos, que puede ser que esto de trabajar, de ir a recibirlo allá a Uruguay el 5 de diciembre de 2014, fue importante. Y entonces, bueno, lógicamente seguir trabajando, hablando con Alberto Pérez, Walter Garbone, con gente del equipo de Daniel Scioli, permanentemente en contacto, pero bien. ¿Y eso qué le determina? ¿Que algunos referentes de la provincia lo estén llamando? Porque, a ver, hasta que Uribarri dijo, me bajo de mi precandidatura, Scioli era como la luz mala, digamos, ¿no? O sea, yo recuerdo que Uribarri se cansó de cuestionarlo, Cáceres, vicegobernador, dijo, es lo más parecido a Menem, y ahora parece que de golpe pasó a ser rubio de ojos celestes... Sí, quizás son cosas que en una interna no se deben decir, no es una interna porque no estaba declarada la interna tampoco, sino que en una previa a lo que podía ser la interna de la precandidatura a presidente. Pero quizás no fueron felices algunas palabras de algunos dirigentes, pero más allá de esto, yo creo que el Frente para la Victoria tiene que trabajar unido en la provincia de Entre Ríos, detrás de la candidatura de Gustavo Bordet, que ahora ha sido como único candidato a gobernador, así que eso es lo que vamos a hacer nosotros, y vamos a apoyar como dirigentes del justicialismo a estas candidaturas a gobernador, ¿no? Recién le preguntaba al doctor Maya si es un error de estrategia esta obsesión de Uribarri de exigir la lista de unidad, contra viento y marea. Pero a ver, no me respondo todavía, a ver qué dijo Maya. Le pregunto, digamos, ¿se equivoca Uribarri en esta obsesión por la unidad, más allá de cualquier cosa? O sea, ¿se equivoca si hace una lista de unidad acá en Guaychú, si exige una lista de unidad en Paraná, o está bien que donde se pueda hacer la lista de unidad se haga y donde no se pueda que vayan a Interna? Bueno, hay varios ejemplos de gente que se ha sublevado cuando tiene un trabajo positivo realizado y no ha acatado las decisiones de los gobernadores. Ustedes van a tener una visita hoy aquí de una persona que en Guaychú peleó contra la estructura oficial. Sí, sí. Bueno, sigue, pero ahí estaba la apreciación a... Sí, en realidad no es que no me hayan sublevado. Lógicamente que uno como intendente en funciones es más que estaba realizando un trabajo junto a la gente. Yo creo que en democracia la gente debe elegir. Siempre lo dije y lo voy a sostener. Más allá de esto, bueno, el gobernador elegirá sus tácticas o la estrategia a llevar a cabo en la provincia para obtener el mejor resultado. En mi ciudad no se vio ese resultado, fue todo lo contrario. Si usted me pregunta a mí qué opino, yo particularmente soy de la idea de siempre dirimir las cuestiones en el sistema electoral, o sea, en la democracia, que cada uno pueda participar, ¿no? ¿Y usted se lo ha transmitido a Uribarri? No hablé con Uribarri, no hablé con Uribarri, pero en todo medio que pude expresarme, bueno, así lo hago también. No, digo porque por allí usted estaba viendo hoy que Uribarri es como que agarró un colectivo y se empezó a recorrer la provincia con los candidatos, con el candidato Bordel, el candidato Val, y fue haciendo actos en diferentes lugares, ¿no? Lo hizo en Concordia, lo hizo en Nogoyá, lo hizo en San Salvador, lo hizo en Ramírez, que no llegó a Gualeguay todavía. A Gualeguay no, a Gualeguay no, pero logró hacerlo, no es poco también que logre lista de consenso Uribarri, creo que la figura de gobernador... Sí, pero la pregunta es quién lo confronta a Uribarri, o sea, quién le dice, no, gobernador, mire, acá tenemos dos precandidatos que quieren ir a la interna sí o sí, digamos. Y entonces irán a la interna, creo que no hay nada que pueda evitar eso, si él logra consensuar... ¿Pero están en condiciones de resistirle al gobernador, a una directiva? Y lo que pasa es que tienen que estar en condiciones de que si el electorado les dice que no y avala lo que dice el gobernador, que se van a la casa por cuatro años y que lo tienen que hacer, o siguen haciendo políticas desde otro lugar. Cuando nos tocó a nosotros, la verdad que... Era diferente desde el escenario, Luis, ¿eh? Sí, peor todavía, era peor aún, era peor aún, porque Uribarri tenía un poder concentrado mucho mayor, iba a ser gobernador nuevamente, estaba Cristina Fernández que es la presidenta y que tenía también un poder de convocatoria mucho mayor al que hoy tiene, que saludablemente estamos creciendo, pero realmente en ese momento no ir con Uribarri y no ir con la presidenta era una... la verdad que era un desafío muy, pero muy grande. Sin embargo lo tomamos, yo creo que esa postura está en cada uno, ¿no? Arriesgarse, hay que tomar los riesgos y dentro del justicialismo poder hacerlo. Para eso están los pasos, son abiertas, democráticas. Sí, no, pero yo noto de que el gobernador está forzando, digamos, situaciones al límite, digamos, ¿no? Está bien, y están faltando muy escasos días para el 20 de junio, ¿no? Quedan pocos días, pero el gobernador lo que busca es consensuar, y no me parece mal. Ahora, si hay alguien que desea ir a la interna, puede hacerlo. ¿Y la situación en su ciudad, en Gualeguay, cómo está hoy por hoy? Y en Gualeguay, hasta donde yo sé, va a haber una interna, cuatro precandidatos a intendente. ¿Su hombre ahí quién es? Una mujer, Paola Rubatina. Es mi secretaria de Desarrollo Social. La verdad que hicimos el lanzamiento el día viernes. ¿Y compite contra? Y compite contra los tres legisladores. Juan José Albornoz, Rubén Matorras, Y bueno, y el precandidato de Hernán Vitulo, que es Mauricio Orgambi, en este caso. Los tres legisladores se han separado, en su momento estuvieron juntos, pero se separaron, y cada uno, bueno, va a competir, y me parece lo más saludable. La gente va a votar por la gestión, porque encima todos están en funciones. Es decir, la gente va a votar por cada uno la gestión que ha realizado, tanto el intendente como cada uno de los legisladores. Así que nosotros tenemos mucha confianza. Y usted hoy, dice, esto se define en elecciones paso. Por supuesto. No hay forma de consenso. Yo creo que no, entiendo. A ver, Uribarri no ha ido a Goleguay, insisto. Bueno, la otra vez tampoco había ido, ¿no? La otra vez tampoco, pero vino el Beto Valle. Claro. Vino el Beto Valle, en su momento, a querer consensuar. Ahora, no ha venido Uribarri a consensuar, pero nosotros, estimo que, bueno, tenemos una muy buena relación con el candidato a gobernador, con Gustavo Bordet. Yo fui uno de los intendentes que lo apoyó en la precandidatura también. Cuando había muchísimos candidatos, nosotros dijimos Bordet. Así que, bueno, nosotros vamos a ir seguramente en la lista de Gustavo y en la lista oficial. Usted va como candidato a senador departamental. Como candidato a senador departamental. ¿Y qué pasa, digamos, porque usted es un hombre de gestión, ¿no? Un hombre activo, que siempre ha trabajado hace ocho años, que está al frente del departamento ejecutivo. Y, por lo general, quienes tienen esta función durante mucho tiempo, y pasan a legislar, y no les va bien, ¿no? O sea, es como que se aburren, ¿no? Es como que no es lo mío, ¿no? Se aburguesan. No, no, no. Acá va a pasar, espero, y yo considero que soy una persona activa en cualquier lugar que esté. Así que, esperamos cambiar eso. Vamos a cambiar eso. No solo por la relación a nivel provincial, sino también a nivel nacional, que queremos seguir teniendo y profundizar. Porque yo creo que la provincia de Entre Ríos tiene que acercarse a la nación y que Gualeguay tenga la posibilidad de tener un senador que esté muy cerca del gobernador y muy cerca de quien va a ser el presidente, que nosotros estimamos que va a ser así. ¿Usted estima? ¿Usted estima? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero nosotros estimamos. Mira que en esta fe era, todos decían que Del Celi iba a ser el gobernador seguro, y hasta ahora no lo es. Y para nosotros la elección de periodo es extraordinaria. Sí, sí, sin duda. 200.000 votos, la sorpresa de la jornada. Extraordinaria. Y las relaciones, Scioli-Uribarri, ¿cómo quedaron después? Porque Scioli siempre se mantuvo, si hay algo que hay que reconocerle, es que la vez que Uribarri salió a cuestionarlo duramente, Scioli no respondió directamente. No tuvo, o sea, yo creo que Uribarri en una estrategia que se suele utilizar, lo asusó en varias instancias para ver si reaccionaba Scioli. Pero Scioli dejó pasar, digamos, pero ¿se hablan? Yo creo que sí, entiendo que sí, se hablan. Es más, hemos estado, sí, se hablan, sí, se hablan, sí, se hablan, por favor. ¿Y esto quiere decir de qué? Se hablan, están descendiendo el mismo proyecto, estamos dentro de todo el proyecto nacional, Daniel Scioli también. ¿Y esto, Luis, qué quiere decir? Que hoy por hoy Uribarri puede seguir teniendo chances de ser compañero de fórmula de Scioli. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, que sería un muy buen compañero de fórmula de Daniel Scioli. La verdad que el gobernador de Entre Ríos ha demostrado, y a ver, que nosotros hayamos estado en una contienda interna aparte no tiene nada que ver. Estamos dentro del mismo proyecto, siempre lo he dicho, y lo respeto al gobernador como tal, y considero que es una de las personas indicadas como para estar también en la fórmula presidencial. Para Entre Ríos sería una gran cosa. ¿Y en este tiempo cuántos referentes lo vienen llamando por su relación con Scioli? Bueno, muchísimos, pero eso se dio casualmente por la decisión del gobernador de declinar su candidatura a presidente. Eso hace que, lógicamente, el primer referente, o uno de los referentes, no sé si el primero, pero uno de los referentes que aparecía de Daniel Scioli era yo, y bueno, eso hace que muchísimos intendentes, diputados, digamos, legisladores que puedan acceder, seguramente llamaron y se comunicaron con nosotros para ver qué posibilidades había, Alberto Pérez estuvo por ir a Gualeguay, estuvo, la verdad que hace 15 días, esperábamos la visita de Alberto Pérez, y bueno, por una cosa o por otra, por la elección de Santa Fe, por Córdoba, que está también preocupado, o ocupado, más que nada, el Frente para la Victoria, seguramente no pudieron estar en Gualeguay. Se dio cuenta que en ningún momento hablamos de Florencio Randazzo, ¿no? Y si Randazzo lo llama, le dice, intendente, preciso que me apoyen también. Mirá, nosotros somos del Frente para la Victoria, pero lógicamente tomamos una posición junto a Daniel Scioli, pero por supuesto que estuvieron el viernes también en Gualeguay, a la mañana, gente de Florencio Randazzo en Gualeguay, y los atendimos, todos los demás, porque estamos en el mismo espacio. Nosotros, por más que haya una interna y nosotros estemos de otro lado, tienen las puertas abiertas. Yo soy presidente del Partido Justicialista y siempre digo que si quieren venir la gente de los legisladores, pueden hacerlo. Luis, una última y agradeciendo su tiempo. ¿Y cómo deja la intendencia? La intendencia la recibimos con un 33% del presupuesto endeudado, y hoy, en realidad, hoy tendría que ser 70 millones de pesos, más o menos, y hoy queda con un acreedor a 10 millones de pesos el municipio. Hoy la caja de jubilaciones le debe al municipio aproximadamente 10 millones de pesos. Y en su momento lo recibimos realmente complicado, no solo por... ¿Y en cantidad de empleados? En cantidad de empleados los mismos, exactamente los mismos. ¿Los mismos? Los mismos, los mismos. Asumimos con mil, tenemos mil. Puede ser en algún momento 960, en otro momento 1010, 1020, pero rondan los mismos empleados. Lo que destaca mucho quien pasa por Gualeguay es cómo dejó el parque. El parque, la costanera, los cambios... Envidiable, el parque es envidiable. Sí, y la estatización también de la terminal y del carnaval fue muy importante. Hoy la terminal es una de las mejores de la provincia, y nuestro carnaval es uno de los mejores del país. No competimos con la gente de Gualeguay, ¿le aviso? No, yo respeto a la gente de Gualeguay y al carnaval de Gualeguay. Pero nuestro anda muy, pero muy bien. Es un lindo espectáculo, y recibimos muchísima gente de Gualeguay. Bien, Erro, gracias por la visita. No, gracias a usted. Nos vamos a la pausa, y ya volvemos.